Hola mis Baby Bonnies, soy Isa Bunny y aquí les dejo algunas de las fotos donde acompaño a mi prima Annie Cat a cumplir un gran sueño, conociendo los lugares reales de Miraculous en París. Y si aún no han visto el vídeo de mi prima, aquí abajo les dejo el enlace. Espero que lo disfruten. Espero que les haya gustado este vídeo, dándole like y dejando un like. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Sígueme en mis redes sociales. Las dejo por aquí. Adiós mis Baby Bonnies. Los amo.